Santa Rita presente, Juanillo que está Juanillo Dima nao leo, coro, coro, coro ¿Quiénes son los hermanos Arriola? ¿Quiénes son los hermanos Arriola? Se le ve, se le ve, apenas que te sienta Se le ve, se le ve, se le ve, la pierna bonita Se le ve, la pierna muy sexy Se le ve, la pierna muy sexy Se le ve, se le ve, el príncipe Isaac Se le ve, se le ve, se le ve, se le ve Se le ve, se le ve, se le ve, se le ve La pierna muy sexy Se le ve, la pierna muy sexy Se le ve, se le ve, se le ve Guambole, Guambole, bailando Guambole, Guambole, bailando Me guima punta, no baja bola Mueve la cadera, mi amor Ven pa' moros a gozar Yo te digo, one, two, three, four Me baila mi punta, Guambole, Guambole, bailando Ven pa' moros a gozar Guambole, Guambole, bailando Ven pa' moros a gozar Guambole, Guambole, bailando Me guima punta, guambole, bailando Me guima punta, guambole, bailando ¿Eh? ¿Diosito? Sígueme diciendo, amén Que era en un jardín, un jardín de amor Solo es tú y yo, queriéndonos Amándonos en el jardín, con muchas ganas de vivir Y decirte a ti mujer, cuando te quiero ¡Eh! 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 ¡El doctor! ¡Alex Arriola! ¡Alex Arriola! ¿Quiénes son? ¡Los hermanos Arriola! ¡Los hermanos Arriola! ¡Eh! ¡ Shrimp! ¡Ah, alley'emme! ¡Oh, ay, ahí me voy! ¡Oh! ¡Ah,arin'amor! ¡Ah, nan amor! Cuando te amo, yo te quiero y te necesito mejor Estos son los hermanos Arreola en Toma Visión No va a visión, no va a visión, no va a visión No entiende mi vida Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero El Príncipe Isaac, el Príncipe Isaac ¡Rodrigo! ¡Chupo, chupo, 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 chupo! ¡Para Santa Cruz de Yohua! ¡Oíste! Yo quiero que mi puta sea el número duro Así como el merengue, como la Zalatani Por eso muevo así, por eso muevo así Por eso muevo así, y no lo deje Yo quiero que mi puta sea el número duro Así como el merengue, como la Zalatani Por eso muevo así, por eso muevo así Por eso muevo así, y no lo deje ¡Bring it on!